¿Qué tal, amigos suscriptores de laredcristiana.com? Estamos nuevamente con el pastor Pedro Carrillo, el guerrero espiritual también de la red cristiana. Muchas gracias a todos los que se suscriben. Recuerden tocar la campanita para que ustedes estén alerta. Siempre sepan cuando subimos contenidos importantes como este que vamos a tratar a continuación con el pastor Pedro Carrillo. El tema que vamos a tocar tiene que ver, por supuesto, siempre con la parte espiritual. Hay espíritus, pastor Pedro Carrillo, que pueden cambiar la mentalidad de una persona, aún siendo cristiana, aún teniendo a Jesús en su corazón. ¿Hay espíritus que pueden cambiar la mente de una persona? Le escuchamos atentamente, pastor. Bueno, gracias, Iván. Bendiciones para ti, para Claudia y para todos los suscriptores de laredcristiana.com. Gracias por la confianza, por la invitación. Bueno, mira, la mente humana tiene unas peculiaridades que quiero tratarlas, como también los demonios tienen unas, digamos que fortalezas, pero también tienen unas debilidades. Primero, los demonios no pueden entrar a manipular directamente la mente de una persona, porque ellos no tienen ese poder. Jesucristo tenía o tiene la facultad de la intuición, que es conocer lo que piensa una persona, lo que hay en sus sentimientos. Jesucristo sabía lo que estaban pensando las personas por su poder intuitivo, pero los demonios no tienen ese poder intuitivo. Ellos no pueden conocer lo que hay en la mente de una persona. Entonces, lo que ellos buscan es manipular, porque la mente nuestra puede ser manipulable o influenciada, pero no directamente cambiar. Voy ahora a explicarme para que usted me pueda entender. Primero, hay espíritus que entran a la vida de la persona y comienzan a lanzar palabras. Las personas escuchan voces y las voces comienzan a decirle, tú eres malo por decir algo. Tú eres malo, tú eres asesino. Y comienzan a repetirle esas palabras, a repetirles. De tal manera que la persona puede llegar a creerlo. Pero es como si alguien se lo dijera de fuera. Igual. Los demonios no pueden cambiarle la mentalidad para que él sea un asesino, sino que ellos le influyen a través de palabras. Para que tú me entiendas. Por ejemplo, los demonios quieren que una persona se suicide, por decir algo. Ellos no pueden cambiarle la mentalidad para que la persona se suicide, sino que comienzan a repetirle voces que ellos escuchan, que le dicen, quítate la vida. Esta vida no sirve. Esta vida esto. Esta vida esto otro. Y entonces la persona, debido a esa insistencia de palabra, la persona llega a un momento que en su debilidad hace caso a las voces y se quita la vida. Disculpa, pastor. Perdón, me parece importantísimo preguntarte esto. ¿Esas voces son audibles o van a la mente de la persona? ¿O son realmente audibles para él? No, como son espíritus, los espíritus pueden hablar directamente a la mente de la persona. La persona lo escucha como si fuera una voz audible en el oído, pero realmente es algo mental, porque las personas que están alrededor no lo escuchan, solamente él. Si fueran audibles, pudiese ser escuchado por la persona que está al lado de la persona. Pero solamente la escucha ella, no más, porque está dentro, influyendo. Puede estar en el estómago, puede estar en el pecho, pero la persona lo escucha como si le estuviera hablando al oído. Entonces, la mente de la persona, la mente de los seres humanos, no puede ser manipulada. En el caso de la hipnosis, la persona tiene que abrirse, tiene que poner la mente en blanco, tiene que ceder su voluntad para que la otra persona entre a dominar su mente. O sea, por sí solo, la persona no puede entrar, ni por hipnosis, ni por nada de eso, puede llegar a tomarla como si fuera un títere, a hacer con ella lo que quiera, si la persona no le cede, no le da permiso. Ahora, cuando hablamos de espíritus que influencian la mente, se refiere a que nosotros como seres humanos, nuestra vida es moldeable, es formativa de todo lo que vemos y de todo lo que oímos y todo lo que vivimos. Ese es un principio didáctico. Todos nosotros aprendemos por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que experimentamos. Entonces, el pastor que predica cada domingo va influenciando con sus palabras a todos los oyentes que se congregan cada semana allí, porque van escuchando sus principios, principios de honestidad, principios de santidad, y van escuchando, escuchando, la persona analiza, revisa y hace parte de ella lo que ella quiere. Y eso va cambiando su forma de ser. Entonces, cuando hablamos de espíritus que influencian, muchas personas que están a nuestro alrededor, influencian mucho sobre nosotros. En el caso de los doce hombres que fueron a reconocer la tierra, el pueblo de Israel escuchó primeramente a los diez primeros, y ellos comenzaron a hablar, y la gente comenzó a llorar. O sea, las palabras de ellos hicieron desanimar al pueblo. O sea, no es que tomen la mente de la persona, sino que lo que tú escuchas o lo crees o no lo crees. Entonces, un ejemplo, estamos en un tiempo complicado, de una prueba bastante fuerte, y en las redes sociales van a haber profecías. Cada quien va a colocar su posición según lo que la persona cree. Y la mayoría dan dictámenes terribles, de muerte, de destrucción, de, bueno, de una cantidad de cosas horribles, y muchas personas tienen los nervios alterados por lo que escuchan, tienen los nervios destrozados por lo que ven, mucha gente está desanimada por lo que ven y por lo que escuchan. Y entonces, lo que tú ves, tú eres el que decides si lo recibes o no lo recibes. Tu mente, tú eres el que determinas qué es lo que te puede influenciar y qué es lo que no te puede influenciar. Hay personas que definitivamente han anulado todo un video que anda rodando en las redes sociales para evitar estas cosas. Hay gente que no escucha noticias para no traumatizarse con tantas cosas que están sucediendo porque ellos sienten que eso les influye. Pero no hay que dominen su mente, sino que tú eres el que decides si lo crees. Recuerda que todo está en lo que tú crees. O sea, lo que te cambia es lo que tú crees. Así es también con la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que para que una persona pueda creer, tiene que oír, porque la fe viene por el oído. Y cuando nosotros oímos y creemos, el Espíritu Santo entra y sella. Pero así también es en todo. Una persona drogadicta llega donde otra y le dice, mira, la droga te hace estos efectos bonitos y te sientes así. O sea, la persona escucha y de ella depende si cree o no cree. Así mucha gente entra en la brujería porque el otro le dijo. Y ella creyó que haciendo brujería podía cambiar a las personas. Entonces, todo está en lo que tú oyes y crees. La mente por sí sola, un demonio no te puede cambiar tu forma de pensar. Tanto los demonios como las personas necesitan que tú los escuches y tú decidas. Si crees o no crees, si aceptas o no aceptas su propuesta. A ver si me hice entender. Sí, Pastor, yo creo que está muy claro. O sea, definitivamente somos autónomos. Tenemos el poder nosotros de decidir lo que creemos. Creo que eso es importante. Pero, ¿somos conscientes de ello o no? ¿Nos damos cuenta que somos nosotros los que mandamos? ¿O qué necesitamos para caer en cuenta de eso que acabas de decir, Pastor? Bueno, tú sabes que así como hay personas maduras y conscientes de todo esto que estamos hablando, también hay personas manipulables por su ignorancia, por su inmadurez y muchas otras cosas más. Entonces, eso depende del grado de fortaleza e información que tenga la persona. Recién escuché en redes sociales, Pastor, y yo creo que también lo habrás visto y todo eso, a un hombre que fue sicario de Pablo Escobar, Popeye, que recientemente murió, falleció. Pero el tipo tenía una cantidad de palabras y de cambios y daba testimonios. Y mucha gente en contra de Popeye, por supuesto, por tantas cosas anteriores. Otros a favor, defendiéndolo. Pero entre tantas palabras que dijo, yo un día me quedé pensando en una. ¿Sabes qué dijo, Pastor? Y él hablaba de la Biblia, hablaba de la palabra y una cantidad de cosas. Pero dijo una cosa. Dijo, ¿saben por qué a mí no me pasa nada? Porque le preguntaban los periodistas, ¿usted por qué sigue adelante? Y los demás se han muerto, han quedado en el camino, han fallecido. Y el tipo respondió así, porque yo tengo una mente fuerte. Ahora yo te traslado a ti esa inquietud. ¿Para ti qué es una mente fuerte? No sé para él qué era, pero para ti, Pastor Pedro Carrillo, ¿qué es tener una mente fuerte ya como cristiano? Una mente fuerte es una mente que tiene conceptos claros. Es una mente que tiene una creencia, una fe clara. Por ejemplo, nosotros, como creyentes, Satanás puede lanzar palabras terroríficas que producen miedo. Los demonios te pueden lanzar palabras. Pero si tú tienes tu fe clara y sabes cuál es la limitación de ellos y sabes cuál es la fortaleza y la protección que tú tienes, eso no te afecta. Esa es una mente fuerte, una mente que tiene sus conceptos claros, su fe clara, fe de protección, fe de muchas cosas. La fe tiene muchas áreas. Entonces, la fortaleza en una mente está en el concepto. En los conceptos adquiridos, reales, conceptos que son verdaderos. Claro, que unos conceptos erróneos, pues la persona que va a tener una mente fuerte. Pero una persona que tiene una mente fuerte es aquella que sabe. Sabe quién es, sabe dónde está, sabe hacia dónde va. Tiene las cosas claras. Esa es una mente fuerte. O sea, cualquiera persona te puede... A mí me han dicho, los demonios te pueden destruir, te pueden atacar. Sí, te van a atacar de a ti. Porque tú no conoces y no sabes de esto. Pero yo tengo mis cosas claras. Me estás entendiendo. Entonces, las personas que tienen una mente fuerte, que tienen conceptos claros, definidos, son muy difíciles de manipular y de influenciar. Nosotros escuchamos personas. Yo escucho predicadores, escucho... Pero hay unos conceptos que a mí no me entran, por más que lo expliquen, a mí no me entran. Porque yo tengo unos conceptos claros sobre ciertos puntos. Y mi mente no puede ser manipulable en esas áreas. Excelente, querido Pastor Pedro Carrillo. Ya para concluir, ¿qué consejos puede dar a manera de ayuda para las personas que por ahí, por primera vez, ven un video como estos, aquí en el canal de La Requistiana en YouTube, cuando empiecen a escuchar esas voces en su mente, que son voces negativas, que de repente los impulsan a hacer cosas que no les conviene, que no les corresponde, ¿cuál es su sugerencia, Pastor Pedro Carrillo, para tratar de evitar eso, rechazar o superarlas? Sí, lo único que destruye las voces que atacan a la mente es utilizar los ángeles como armas. Los ángeles, mandarlos que aten y manden al abismo cualquier espíritu que está atacando tu mente con voces. No hay otra forma. Válido. Más claro el agua, los ángeles. Así que ahí está. Si usted tiene de repente alguna pregunta más, puede consultar al Pastor Pedro Carrillo. Es un verdadero guía en todo esto de la guerra espiritual. A propósito de ello, Pastor, ¿en dónde lo pueden conseguir los amigos suscriptores de La Requistiana? En YouTube nos encontramos y en Facebook nos pueden encontrar buscando Pastor Pedro Carrillo y ahí le salen todos nuestros materiales. Solamente así, Pastor Pedro Carrillo en YouTube o en Facebook. Y ahí estamos para servir. Ahí está. Como siempre, Pastor Pedro Carrillo, gracias por este valiosísimo aporte para los amigos y amigas que tenemos aquí en este canal de YouTube de La Red Cristiana. Un verdadero guerrero espiritual. Así que vamos a fortalecer esa mente, pero como corresponde en Cristo Jesús. Y si hay que pedir ayuda, pues los ángeles. Ahí nos quedó claro el mensaje de nuestro querido Pastor Pedro Carrillo. Pastor, un abrazo y muchas gracias nuevamente. Y estaríamos preparando el siguiente tema aquí en La Red Cristiana. Y gracias a ti, gracias a ti por la invitación. Dios les bendiga. Bendiciones, querido Pastor. Ahí está el Pastor Pedro Carrillo pasando aquí en La Red Cristiana en YouTube. Recuerden suscribirse ahí abajito en La Red Cristiana, tocar la campanita para que usted esté siempre alerta y pendiente de todos los materiales que subimos aquí en La Red Cristiana. Recuerden, el lema de La Red Cristiana es alcanzar almas para Cristo. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones y permiso. Y, gracias a ti.